Tenemos la suerte de contar con personas importantes de la política andaluza y malagueña, pero sobre todo yo quiero presentarlos como aliados y amigos de la Universidad de Málaga, aliados y amigos del eje andalucíate con la Universidad de Sevilla. Y en primer lugar le voy a dar la palabra al director general de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es el responsable de la gestión y la organización de los cursos, al cual quiero felicitar de antemano por el esfuerzo de haber puesto en marcha en un tiempo récord todo este proceso, para que nos dirija unas palabras de salutación. Esto que se va a celebrar en el plazo de una semana es el resultado y la colaboración de la Fundación, de la Universidad de Málaga y de una serie de entes públicos y privados que han logrado, después de mucho trabajo, configurar no solamente este curso que presentamos esta mañana aquí, sino 22 cursos más en seis sedes y tres talleres. Nosotros hemos intentado configurar estos cursos de verano a través de la calidad, la suma, la complicidad y el debate libre. Hasta ahora creo que ya empieza a ser un éxito. Llevamos, al rector se lo comentaba esta mañana, más de mil matriculados de las seis sedes, lo cual creo que es un éxito respecto de nuestros antecedentes y respecto de cualquier otra iniciativa de cursos de verano en nuestro país. Pero yo, además de estos mil matriculados, espero que se cumplan las expectativas que tenemos, que se cumplan, porque sin ninguna duda Málaga se lo merece, la provincia se lo merece y la Universidad de Málaga se lo merece. Muchas gracias, señor rector. Al hablar de economía sana basada en el conocimiento, lo que estamos hablando es una economía que busca el valor añadido, que busca la internacionalización, que busca, al ser una economía sana, disponer de recursos suficientes como para poder sostener unos servicios públicos adecuados y correctos, como para que, además de ser una economía sana, basada en el conocimiento y con servicios sociales, pues sea una economía atractiva para las inversiones y atractiva para, en fin, mirar al futuro, construyendo sobre todo lo que hemos hecho en el pasado. Evidentemente, el estar hoy aquí en un curso como este, donde se habla de innovación y de emprendimiento, pues solo se puede hacer en base a un larguísimo recorrido que todas las administraciones, el Gobierno de Andalucía, desde luego, pues lleva haciendo desde hace ya bastante tiempo. Está en el corazón de la adaptación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior, el superar los conceptos puramente formales de la educación, es decir, además de darle a los jóvenes, a los hombres y las mujeres jóvenes que están en la universidad, la formación adecuada, es decir, los conocimientos adecuados entran en juego nuevos conceptos como son las capacidades, los elementos transversales que les permiten coger de esa formación que han recibido y también de las experiencias que van acumulando, coger los elementos que les permiten abordar justamente los retos que la sociedad les plantea y el emprendimiento está en el núcleo del Espacio Europeo de Educación Superior. Yo creo que todos compartimos que en la innovación y el emprendimiento nos jugamos el futuro, el futuro de los territorios, el futuro de España, el futuro en este caso de nuestra ciudad de Málaga, si somos proactivos, si somos, como digamos, agentes difusores, impulsores de que esas estrategias son las adecuadas, son las necesarias, iremos avanzando y si no, nos quedaremos atrás. Por lo tanto, todo lo que se haga en esa materia, incluido cursos de verano, a mí me parece adecuado y acertado. La acción privada, la economía privada, es quizás donde nos queda más esfuerzo de innovación a hacer, las empresas donde esa cultura tiene que implantarse más claramente, porque es ahí donde nos falta un porcentaje más alto en comparación con otras economías más avanzadas que la nuestra. Yo creo que la cultura innovadora y emprendedora no solo debe ser desde la universidad, por supuesto la universidad clarísimamente impregnando a todo el profesorado y el alumnado, pero debe llevar ya desde la enseñanza primaria, últimos cursos, y desde la secundaria también mensajes que vayan creando, receptividad a estas ideas. Nosotros, en el plano en que un ayuntamiento pueda actuar, que no es, como sabéis, y saben todos aquí presentes, competente en materia de educación, hacemos cosas. A través del Instituto Municipal de Formación y Empleo, a través de Promálaga, tratamos de estimular y de crear premios, iniciativas, en fin. Sabemos que no cubre a todos los alumnos de todos los colegios ni de todos los institutos, pero vamos creando una cultura que trata de poner el acento en esa materia. Me parece que hablar del Campus de Excelencia Internacional, de lo que hemos conseguido, de cómo nos comprometimos y emprendimos ese camino en el contexto de este curso, tiene un valor adicional y yo espero que en el momento en el que nos toque, en la parte que nos toque, ambos rectores, expresemos elementos de la experiencia convivida y, por tanto, reflexiones que nos permitan andar en ese camino en el futuro. Porque el futuro yo creo que nos debe dar importantes resultados, tangibles y observables, en lo que va a ser el periodo de gobierno, tanto del equipo de gobierno de la Universidad de Málaga como del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla. Estamos completamente convencidos de seguir con el proyecto a partir de las tres bases que hemos dicho, pero con un eje fundamental que yo digo que es el protagonista de este curso, que es el emprendimiento y la innovación. Espero que este curso, en especial, sea un curso productivo para ustedes y en el que todos, incluso los que vamos a participar, aprendamos cosas. Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Aplausos. Aplausos.